¿Qué es el Instituto Privado de Educación Técnica Juan XXIII? Nos fuimos invitados en este evento, este congreso tan importante, internacional también. Así que venimos con una de las especialidades del colegio, ya que tiene dos, el maestro mayor de obras y técnico en electrónica. Y en esta oportunidad mostrar tres proyectos que resumen el trabajo de siete años de la especialidad. Y bueno, hemos traído un brazo biónico orientado a la robótica, trabajado los chicos en la asignatura de laboratorio. También un CNC que trabaja y escribe, un CNC digamos que escribe. Y bueno, y un puente grúa automatizado, donde se puede ver también un trabajo que es el final, digamos, de esta asignatura. Somos de séptimo año, y mi compañero Jean Franco Perissuti. Nosotros hicimos un brazo robótico, este es un proyecto mundial, se basa en InMau, es un diseño francés de un robot completo. Nosotros en este caso solamente hicimos un brazo, el derecho. Por ahora tiene dos modos de funcionamiento, una parte de simulación, una parte de reconocimiento de imágenes, y más adelante cuando consigamos una subvención del túnel subfluvial, vamos a hacer andar un sensor de electromiograma. Es un sensor que lee las tensiones musculares y ese sensor recrea las tensiones musculares en la mano. Bien, esto como lo tenemos ahora es un fin académico, digamos. No tiene exactamente un fin práctico, ya que es muy complicado realmente generar los movimientos de una mano. Bueno, no está hecho para prótesis, pero está hecho como para un avance de la robótica, etc. Nos tuvimos que organizar, planificar cómo ir avanzando, tuvimos muchos problemas. Había días que la productividad era nula, donde se rompían las cosas, donde no sabíamos cómo avanzar, donde los conocimientos estaban más allá de lo que habíamos aprendido en la escuela. Y era frustrante, pero lo que conseguimos, estábamos bastante orgullosos. Y la verdad es que nos falta, pero queremos poder lograrlo y lograr algo bastante bueno y bastante útil para la sociedad. Bueno, de mi parte lo que estamos presentando es una pantalla digital interactiva adaptada para personas cuadripléjicas o personas que no tienen brazos, que no tienen la posibilidad de usar las manos. ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué podemos ver? La idea es un proyecto económico, o sea, desde el entorno educativo, ya suponiendo que la institución cuenta con un proyector y una computadora, a partir de ahí es con una cámara web adaptarla para que pueda haber un rayo láser, como se ve en la pantalla. Y a partir de ahí la cámara lo detecta y hace que se mueva el ratón. Como pueden ver, la idea es que esta vincha va colocada sobre la cabeza de la persona y esto se adaptaría a la boca. Entonces, con la presión de los labios, estaría emulando la función del clic del ratón. Nosotros no pensamos en vender el proyecto ni nada de eso, o sea, la persona que le interese se comunica con nosotros y le vamos a dar toda la información para que pueda armarlo. O sea, lo que más pesado sería, sería tramitar la computadora y el proyector. Y los materiales acá, esto, armar la vincha, está más o menos un gasto de 600, 700 pesos. Si la persona lo necesita, se comunica con nosotros, nosotros le conseguimos el programa, que es gratuito también, le armamos la vincha y lo asesoramos para que pueda utilizarlo. Ricardo Córdoba, profesor de la ENEM número 1 España de La Paz. Esto vino de una capacitación que se dio en la escuela, participaron otras escuelas de la provincia. Es un convenio, digamos, que tiene el INTI con el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y para capacitar en este tipo de emprendimiento, como es la fabricación completa de una silla de ruedas. Y a la vez, los chicos por ahí le ponen la impronta de modificarle algo con tal de mejorarlo. ¡Gracias!